Amigos, conversamos ahora con Lidia del Grosso, Presidente de la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario. Hola. Hola, ¿cómo están? La encontramos participando del aniversario 111 del Centro Asturiano de Rosario. ¿Ustedes están yendo siempre a todas las fiestas de cada colectividad? Sí, la gente siempre tiene la amabilidad de invitarnos para compartir sus aniversarios, así que en la medida que podemos los estamos acompañando. Muy bien. Venías con Corota, famosa, Corota Matú, que estaba acompañándote. Adelantanos un poquito las características de este año, ¿cuáles son las principales novedades para la fiesta de colectividades que arranca en noviembre el 6? El 6 de noviembre, con la 31 puesta en escena de la fiesta de colectividades, que, bueno, se viene perpetrando en el tiempo y que año tras año se va renovando con algunos stands, con algunas nuevas participaciones, con el entusiasmo de la gente, de las personas que participan en cada una de las instituciones. Así que, bueno, dándole un poquito de forma, desde el mes de abril, más o menos, que venimos trabajando para esto junto con el ente turístico. Y el 6 de noviembre estaremos poniendo en marcha la próxima fiesta de colectividades, que como todos los años va a tener casi 50 personas, asociaciones bailando en el escenario, con 38 stands, incluidos los pueblos originarios y argentinas, y el resto, colectividades extranjeras a lo largo de todo el predio del Parque Nacional a la Bandera. De nuevo, todo el parque ocupado, ¿no?, de punta a punta, desde el Canal 5 hasta la Prefectura. Exactamente, todo el parque ocupado, con la nueva fisonomía que tiene el parque, pero que le da toda esa amplitud para que la gente pueda caminar y disfrutar. Es increíble cuando uno lo ve ahora, el parque vacío, que es difícil imaginar que se puede llenar todo y que no quede grande, no queda grande. No, no queda grande, pero a la vez hay una gran distribución de los espacios, entonces la gente puede caminar tranquila, puede tener un circuito recorrido hacia todos los stands, y bueno, todos los años tratando de mejorar, tratando de que el parque esté mejor, tratando de poner en esta nueva propuesta que nos hemos comprometido las colectividades, es hacer un aporte para que el parque quede en las condiciones que está. Y bueno, eso tiene que ver un poco con que nosotros, más que nadie, las colectividades, queremos al parque y queremos que el parque quede en las mejores condiciones cuando nosotros nos vamos. Bueno, este año sigue el aporte solidario, ¿verdad? Sí, va a estar el bono solidario al cual la gente va a acceder voluntariamente, y con ese dinero después se hace la reestructura del parque. Este año se hizo toda la parte central frente al monumento de Malvinas, se sembró ahí todo césped nuevo, está todo parquizado, también se repusieron los canales de riego, y bueno, ahora la propuesta es hacer, donde está la vía, donde están los países, sobre todo las regiones de España, hacer un nuevo sendero para que la gente pueda transitar más cómodamente. Más cómodamente. Incluso, me comentabas antes de la nota, que están pidiendo que se hagan más rampas para quienes tienen que ir con silla de rueda o cochecitos. Sí, eso también es una propuesta a la que hemos adherido desde las colectividades para que la gente con alguna discapacidad pueda tener también la posibilidad de recorrer colectividades y de ser acompañado, llevar un acompañante, el que necesita una silla de rueda, o el que tiene una discapacidad visual, de tener un acompañante que pueda ofrecerle el recorrido de colectividades y que sean también ellos partícipes. El tema de las rampas es un tema pendiente que esperemos que este año podemos lograrlo para que en forma definitiva queden instaladas en el parque. Muy bien. Todavía es temprano para decir qué grandes artistas vamos a ver en el escenario, pero como siempre estamos seguros que son 50 colectividades bailando, más el stand y escenario propio de los pueblos originarios, con todo el stand de Argentina y todo el folclore en ese escenario. Así que hay mucho para ver y recorrer. Y además los escenarios en distintos stands, las agasajos, reconocimiento, ¿se va a hacer de nuevo con migraciones? Sí, reconocimiento a los inmigrantes con más de 50 años en nuestro país. También vamos a tener la noche dedicada a Argentina, el Día de la Tradición sobre el escenario y también la característica elección de la Reina de Colectividades que va a ser el primer domingo, el domingo 8, se va a estar eligiendo a la nueva representante que nos va a acompañar durante todo el año en la ciudad de Rosario. Y bueno, y en los distintos lugares donde inviten a participar. Más cerquita de la fecha, te comprometo para otra nota ya con los detalles finales. Bueno, cómo no, muchas gracias siempre por el aporte. Conversábamos con Lidia Del Grosso, residente de la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario, donde ya se empieza a sentir, estamos a menos de, casi a un mes del inicio de la fiesta número 31, Fiesta Nacional de Colectividades en Rosario. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori en la nota, Irene Schmidt en cámara, para colectividades.com.ar, la sección colectividades de nuevaregión.com. Gracias.